Un dólar que invertimos en deporte equivale a siete dólares en salud y siete dólares en seguridad. Más deporte igual a menor incidencia delincuencial es la fórmula que pretende poner en marcha el candidato presidencial de la Alianza Nuevas Ideas, de ganar las elecciones del próximo año. Lo que yo sí me puedo comprometer es que como presidente de la República vamos a tomar el deporte como lo que no se ha hecho antes, como una prioridad en nuestro plan de nación. Con la plataforma que propone Nayib Bukele se pretende beneficiar a 26.200 niños tan solo en el primer año de gobierno. La apuesta es tener una escuela deportiva en cada municipio, además del mejoramiento de los escenarios y el fortalecimiento del Instituto Nacional de los Deportes. Los representantes de federaciones también esperan la implementación de políticas que mejoren la práctica deportiva en el país y que se les brinde una mayor inclusión y participación a la población con discapacidad. Y creo que eso es lo que buscamos, ser también una fuerza, por qué no decirlo, política, dentro de un proceso político de nuestro país para que se cumplan las leyes que las personas con discapacidad necesitan. Le ha hecho falta darle la prioridad que se merece y saber que estamos acá y uno de los candidatos a la presidencia está tocando puntualmente el tema del deporte, la verdad que hace abrir muchísimo la imaginación. Es el primer acercamiento que hace un aspirante presidencial con deportistas y federativos nacionales. En los próximos días Nayib Bukele presentará su plan de gobierno. Con imágenes de Erick Alfaro, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.